Música Sobre esta tutela, CNS Noticias consultó al mayor Julio Fernando Mora, quien explicó la estrategia de seguridad de la Policía Nacional en la zona rural de Tuluá. Ante la tutela interpuesta, la Policía de Tuluá realizó la intervención de seguridad que solicitaba a los habitantes del corregimiento de Monteloro. No solo por el tema de la acción de tutela, sino que es una prioridad también para la Policía Nacional el tema de la zona rural. Hemos venido articulando esfuerzos con el Ejército Nacional para llegar a cada uno de los sectores que en un momento dado eran de control de algunas organizaciones al margen de la ley. Hoy hemos llegado a estos puntos, no solo con la parte operativa y la parte preventiva, sino también con el acercamiento a la comunidad con entidades lúdicas, charlas y otros mecanismos que tiene la institución para implementar en estas zonas. De esta manera la Policía Nacional y el Ejército estuvieron en el sector con el objetivo de recuperar integralmente el corregimiento de Monteloro. La semana pasada estuvimos en el corregimiento de Monteloro, que sabemos que es un corredor estratégico de la zona rural de nuestro municipio, donde se hizo una intervención por parte de la unidad, tanto de infancia y adolescencia como del área de prevención y educación ciudadana. La idea es acercarnos más a la comunidad de este sector, tener una mejor comunicación, fuera de eso vincular también a la institución educativa de este sector y velar por algunas manifestaciones de inseguridad que han venido denunciando las personas de este sector, donde hay presencia posiblemente de expendedores de alucinógenos, los jóvenes están empezando a vincularse también al consumo del mismo y por ende de haber una intervención integral del Estado. Además del corregimiento de Monteloro, la Policía estudia otras intervenciones que ayuden a garantizar la seguridad en las zonas rurales del municipio.